Yo estoy conversando con Robert, sí señor, su servidor. Pregúnteme lo que quiera, que ahí disparo. Seguro. Maestro Meñique, hablemos de sus inicios, hablemos de esa niñez vivida en nuestro vecino país, en Panamá. ¿Cuáles son esos primeros pasos? Bueno, sí. En Panamá yo fui a visitar a mi hermana, una de mis hermanas, que el esposo era cantante, que en paz descanse. Y me da por bañarme, me meto al baño a bañar y empiezo a patarear algo de Benny More, el esposo de mi hermana. Le pregunto a mi hermana, ¿quién está allá en el baño? Es tu cuñado Meñique. Miguel, no me llamaba Meñique todavía. Guau, qué bien canta, me gusta su voz. Para no alargarte la historia, me llevó a la orquesta, donde él cantaba, para que hiciera coro. Porque sabía que me gustaba la música, ¿no? Cantar. Hice el coro con él tres o cuatro semanas, con la orquesta. Pero, ¿qué pasa? Mientras él cantaba, yo hacía coro. ¿Qué pasa? Como al mes o mes y medio, él falta al baile, a un baile que teníamos. Y yo fui solo. Tenía quince años nada más. Y cuando él no se parece, el director de la orquesta. ¿Y tu cuñado? No sé, yo creía que él estaba aquí. No, no está, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que empezar. ¿Te sabe tal número? No. ¿Cuál número te sabe? No sé, porque yo, bien tímido, me lo sabía. Lo que pasa es que no se lo quería decir, estaba miedoso de empezar a cantar en una orquesta. Pero hasta que me decidí, le dije, bueno, yo me acepta el número un poquito, no tan bien. Ok, vamos a tocarlo para ver cómo sale. En el baile, en pleno baile. Y lo tocamos y le gustó. Y le tocamos el otro número y bueno, ¿cuál otro te sabe? Canté todo el baile. Y me dijo, desde hoy tú eres el cantante de la orquesta. Tu cuñado, que se vaya por otro lado. Me dejó en la orquesta. Tenía yo quince años. Se fue en 1948 cuando empecé a cantar profesionalmente. La sonora panameña de Guillermo Cantillo. Una orquesta grande. Claro. ¿Y al cuánto tiempo logró pasar usted, maestro Meñique, a la orquesta de Raúl Ortiz? Bueno, yo tuve como año y medio con Guillermo Cantillo. Y entonces ya ahí salí un poquito pulido. No bien pulido, pero sí salí ya preparado. Y ahí fue que me llamó Raúl Ortiz para su orquesta. Y entonces empecé con Raúl Ortiz a cantar. Mientras estaba cantando con Raúl Ortiz me llamó la orquesta universal de Mojica. Porque quería que yo le cantara dos temas de un LP que estaba empezando a grabar. Entonces fue mi primera grabación también. Canté dos números. Un número cubano. Cataplum, cataplum. Cataplum cayó en el pozo. Ese número cubano. Bien viejo. Y fue mi primer tema original mío que le puse Colón. Colón es la segunda ciudad de Panamá. Claro. Entonces fue mi primer tema de mi inspiración. Fue primera vez que yo grababa. Con él nada más que fue grabación. Yo seguí con Raúl Ortiz. Después de Raúl Ortiz brinqué a Nino Becerra y su combo. Y por ahí seguí con un grupito hasta que llegué a la primera orquesta de Panamá. La perfecta de Armando Bosa con el Juan Canté hasta que murió el maestro Armando Bosa. Hace unos meses atrás, dialogando con Richie Bastard, hoy bongocero del Gran Combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa y además hijo del gran Francisco Caco Bastard, pues recordábamos anécdotas y me citaba él que en el año 1968, cuando llegó Caco a presentarse a Panamá en los carnavales, es donde viene un primer contacto con usted. ¿Cómo se da esta historia, maestro Meñique? El martes carnaval, allá en David. Y allá donde me contactó. Porque él preguntó y preguntó, pero entonces le dijeron, bueno, aquí lo que se aprenden rápido, rápido, las letras de todos los temas son dos. Beto Dubois, que en paz descanse, y Meñique. Allá fue donde el Caco me contactó, ensayé con él, me aprendí los números rápidos y canté con él. Sí, y entonces, ¿cómo se da su viaje a la ciudad de Nueva York? Resulta que cuando él me habló, yo tenía ya compromiso con Reinaldo Alfu. Me dijo, wow, yo no he hablado con Reinaldo Alfu, no, 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 conmigo es que tienes que hablar. Si tú quieres, hacemos un trato, yo te canto, para sacarte de este apuro, yo te canto. Tú me pagas, y encima que me pagas, me promete llevarme para Nueva York. Y dice, trato hecho, porque da la casualidad que un músico que tenía que venir conmigo, no vino y tengo el tijete del avión, lo tengo aquí, usalo contigo. Pero le había prometido a Beto Dubois, el otro cantante también. Y entonces cuando regresamos a Panamá, empezamos a buscar los papeles, los papeles necesarios, ¿no? Pasaporte, todas esas cosas, la visa, todo. Y como yo era más conocido que Beto Dubois, pues tuve la mejor oportunidad con él para conseguir más rápido los papeles. En el año 68, abril del año 68, llegamos a Nueva York. Yo bien contento, ¡ah! Loco de contento, porque ya había subido, no un escalón, una escalera completa. ¿De dónde proviene ese apelativo de Meñique? Bueno, allá en Pernomé, con la orquesta máster de Pernomé estuve. Y allí, una tarde, estaba yo conversando con dos músicos más, a una distancia con unos cuantos pies nada más. Y este trompetista estaba acá conversando con otro grupo. Se le olvidó que yo me llamo Miguel. Él sabía que me llamaba Miguel, pero en ese momento que me quería llamar, no le entraba mi nombre. Me decía, mira, mira, tú, tú. Veía uno de los cuatro que estaba conmigo, veía. No, no, tú no eres, el otro, el otro. Tú no, 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 tú no eres. El chiquitín, el chiquitín. Meñique, meñique. Y todo el mundo se echó a reír, hasta yo mismo. Y yo le digo, yo, si yo no me llamo Meñique. Pues ahora te quedaste Meñique. Me quedé con el Meñique. Todo el mundo me conoce ahora. Ahora nadie sabe, casi nadie sabe mi nombre. Sabe Meñique, pero no Miguel Ángel Baricaz Negro. Así es, así es. Volviendo a su llegada a la ciudad de Nueva York, a la Gran Manzana, en esa época maravillosa. Quería preguntarle, ¿trabajó con Arsenio Rodríguez? Bueno, no trabajé con él, pero sí grabé con Arsenio Rodríguez. Grabé tres temas. Él me habló para grabar un tema, un somontuno. Y cuando termino me dice, ¿puedes grabar otro? Digo, no, 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 lo tengo compromiso con Puente, con Tito Puente, no quiero problemas. No, yo arreglo eso con él, no te apures. Grábame el otro. Pues grabé el otro. Y cuando termine el otro, otra vez. ¿No me puede grabar el tercero? Digo, mira, tu cantante está ahí, que lo trajiste para grabar el EP completo. Y ya le voy a tumbar tres números. Él es el que se va a poner molesto conmigo. Digo, no, 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 te apures. Yo arreglo eso. Siempre lo decía. Y hasta que le pude grabar los tres temas, gracias a Dios que me llamó, porque Arsenio Rodríguez en aquellos tiempos era una de las estrellas fuertes de la música, del somontuno. El rey del tres. El ciego maravilloso. ¿Cuáles son los números que grabó con Arsenio? Bueno, sé que uno es Guampán, Guampán, Nico, ah, Nico Medina, Nico Medina es uno. Es que he grabado tantos números que no me acuerdo, te me olvidan, pero son tres. Muy bien. ¿Cómo conoce usted al maestro Willy Rosario? Hoy lo conocemos como Mister Afinque, el rey del ritmo, también le dicen. Una de las instituciones de la salsa en Puerto Rico, la orquesta del maestro Willy Rosario. ¿Cómo termina vinculado con su agrupación? Sí, resulta que en ese tiempo yo cantaba con, empezando a cantar con Tito Puente. Entonces pasó que tenía que irme para Panamá. Tenía como nueve años, nueve meses o diez meses con Tito Puente. Y le pedí permiso porque me tenía que ir para Panamá. Y además le dije que no se podía seguir con el trabajo de él porque él tocaba con su orquesta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, todas las noches de la semana, más viernes, sábado, domingo, doble y triple en diferentes partes. Entonces era para mí, como yo estaba empezando apenas, era mucho para mí. Más, yo no tenía carro en ese tiempo, había acabado de llegar casi. Y encima de eso no conocía la ciudad. Bueno, eran muchos, muchos obstáculos. Además tenía que ir a Panamá a renovar mi visa de estar aquí en Estados Unidos. Entonces me dijo, ok, cuando esté preparado, cuando esté otra vez, tiene las puertas abiertas. Y me fui para Panamá. Cuando regreso de Panamá, no quería todavía entrar con Puente. Y Willy Rosario le dieron mi teléfono, me llamó y nos vimos en un sitio, en un restaurante, para hablar, para ver si yo quería empezar a cantar con él. Como Willy toca Panamá, un viernes, un sábado, o un sábado, un domingo, y los días de semana todo y libre, pues, puedo empezar a calentar otra vez las cuerdas vocales. Y así fue. Empecé con Willy Rosario y en ese momento me dice, estoy ya grabando mi nuevo LP para que tú grabes un par de temas. Digo, ok, está bien. Pero resulta que ya que entré con la orquesta de Willy Rosario, grabé todos los temas. Y menos uno que le dije que metiera a Juan Coronel, un panameño que había recién llegado también. Y entonces, yo le digo, mira, yo no soy compositor, pero tengo algunos temas ahí que excretos. ¿Quieres oírlo? Y oyó dos o tres. Y me dijo, déme grabarlo, es nada, grabadora esa, ¿de qué hacer? Y se lo llevó. Me gusta la cuesta de la fama, pero ya no lo puedo meter porque ya tengo todos los temas. Cuando ya entonces fui a poner la voz de los temas, me dice, mira, metí siempre la cuesta de la fama. Porque me gustó mucho ese nombre. Oh, qué bueno, qué bueno, metí. Entonces, grabé la cuesta de la fama con Willy Rosario. Claro. ¿En qué se basó para escribir usted la cuesta de la fama? Sí, resulta que una vez allá en el Bronx, en el Bronx hay muchas subidas y bajas de las cuestas. En las calles, en las aceras, muchas. Y yo voy con la que era mi esposa en aquel tiempo y le digo, cuando cae nieve aquí, que cae mucha nieve, los carros que están estacionados no se resbalan para abajo. Que sí, ha pasado varias veces. Se van chocando con los demás carros. Digo, está interesante eso. Esa cuesta está bien paradita. Está interesante. Voy a hacer un número de eso. Pero, ¿qué pasa? Que cuando llegué a la casa, empecé a escribir el tema sobre los carros que patinaban para abajo por la niña y esto y lo otro. Pero me vino otra idea. Me vino la idea de la letra que tiene actualmente la cuesta de la fama. Resulta que había visto ya en Nueva York varios artistas, varios cantantes que se habían hecho famosos. Tanta lucha para hacerse famosos y subir la cuesta hasta la cima. Y de allá se venían resbalando como los carros. Se venían resbalando y se estrellaban contra el piso y ya no podían cantar más. Pensé en eso. Digo, wow, los cantantes, todos estos que han dado un mal paso, se han desviado de camino, etcétera. Y llegan allá y ya la voz se le va, etcétera, etcétera. Tienen problemas con la policía, etcétera. Se caen y ya no cantan más o cantan, pero no lo mismo. Y en eso fue que me basé para poner la letra de la cuesta de la fama. Veo en las producciones del maestro Willy Rosario que hay otras composiciones suyas. Acá, en este caso, interpretadas por Chamaco Rivera. ¿Usted escribió el tema en Bayamón? Sí, 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 sí. Cuando me fui a Puerto Rico, que ya conocí a una muchacha allá, me mudé para allá con ella, a Bayamón. Y allí tuve mi primera hija puertorriqueña. Ya estaba viviendo ahí, tuve mi primera hija ahí, entre los otros. ¿Cómo escribirle un tema a Bayamón? Porque Bayamón es bonito en ese tiempo, ¿no? Y le escribí el tema a Bayamón. Y se lo di a Chamaco para que lo grabara con Willy Rosario. La vida, yo no sé, pero no entiendo la vida. Ese es el mío que lo grabó el Chamaco Rivera. Son tres los que él grabó. En Bayamón y Nicolás también, ¿no? Nicolás. Oye, Nicolás. Como tú comiste ya te va. Y hay otros, son tres. Pero sí, gracias a Dios, Willy Rosario y yo nos llevamos bien. No me salí con coraje ninguno. Me quiso grabar esos temas. Después de Willy Rosario, volví a Tito Puente, lo llamé. Y le dije, mira, Puente, ya estoy listo. Así que si la puerta no está abierta todavía. Dice, ¿cómo no? Mañana mismo empiezas. Tal uniforme. Y así fue. Empecé otra vez con Tito Puente. Para cerrar este tema en su paso por la orquesta de Mr. Afinke, Willy Rosario. Ese tema Nicolás, que grabó también Chamaco. Me imagino que es una de esas situaciones jocosas que en alguna oportunidad usted vio. Pues claro. Es que mis temas casi siempre, no lo voy a decir todo. Pero la mayoría son temas reales. Hay muchos Nicolás, ¿no? Oh, sí. Hay muchos Nicolás. Yo estuve viendo en la computadora, ¿eh? Como está el Nicolás. Y hay muchos meñiques también. Bueno, pero parece que a Willy Rosario le gustaba su pluma. Porque grabó varios temas suyos. Oh, sí, sí, sí. Sí le gustó mi estilo, mi estilo de escribir. Le gustó mucho, sí. Y déjame decirte. He ido a unos cuantos ciudades de allá de Colombia a cantar con mucho orgullo. Bien bueno y me tratan como rey. Yo estoy loco por ir a cantar a Cartagena. ¿Sabe por qué? Bueno, porque no he ido a cantar allá, pero ese no es el motivo. El motivo es porque yo soy barcas negras de apellido. Mi abuelo y mis abuelos eran colombianos. Y por eso tengo yo este apellido. Yo estuve averiguando de dónde era mi apellido. Me dijeron que es Barranquilla. Pero entonces mi esposa, la actual, empezó bien, bien, bien. Y se dio cuenta que los barcas negras son oriundos de Cartagena. Vea. Me gustaría ya cantar allá para conocer mis otros familiares. Hoy nos acompaña el sonero Añejo. Miguel Ángel Barcas Negras. Lo conocemos como Meñique en Noche de Jueves. Su participación en el proyecto Noche Caliente. Ese fue Tito Allen, que este Larry Harlow lo llamó para hacer el segundo, porque ya habían hecho uno. Ese fue el segundo Noche Caliente. Y parece que alguien, que Larry Harlow preguntó, ¿quién otro tú crees que puede cantar contigo para esa grabación? Me dijo, bueno, ahí está Meñique y está el sobrino de Adalberto, que estaba empezando. Y grabamos el LP Noche Caliente Part 2. Y después nos llamaron otra vez, pero ya esta vez no era Larry Harlow. Era, ah, no, primero fue Sergio George, el pianista, que nos llamó. Y después el segundo LP de nosotros, o sea, el tercero de la compañía, fue Larry Harlow. Quiero ir adelante en el tiempo para hablarle del año 2004, cuando usted regresa a su natal, Panamá, para grabar ese álbum maravilloso que se llamó Sonero Añejo, 55 años de trayectoria. Hábleme de este trabajo discográfico. Lo que pasa es que allá en Nueva York y en Chicago y acá, bueno, en todas partes he grabado, en Puerto Rico he grabado con músicos, orquedas puertorriqueñas, puros músicos puertorriqueños. Ya yo estaba deseoso de grabar un LP o un CD o una grabación con músicos panameños. Toda la música, la música y los músicos panameños. Y me puse de acuerdo con mi esposa. Llamamos a mi compadre, que en paz descansa, Alexis Castillo, director de la banda de los bomberos, y le dije, quiero grabar un LP allá en Panamá, un CD, y que tú me hagas todos los arreglos y me consigas tú mismo los músicos, y tú mismo me dirías la grabación. ¿Cómo no? Ok, te voy a mandar los temas, todos los temas son míos. Y le mandé los temas cantados. Él se empezó a... Me avisa cuando está listo. Cuando ya estaba listo, pues entonces hicimos viaje nosotros para allá. Grabamos todos los temas. O sea que nos fuimos y regresamos y volvimos a ir. No, no. Ya que estábamos allá, lo hicimos todo completo. Entonces, ok, cuando esté materializado, ya esté listo, me lo mandan. Y así fue. Y quedé encantado, encantado con esa grabación. Sé que en mi Panamá hay muchos músicos buenísimos, como en Colombia, en todas partes. Quedé encantado. Maestro, ¿y la producción Salsa y Bembé? Esa producción Salsa y Bembé fue acá mismo, en Kissimmee, en el centro de la Florida, al lado de Orlando. Aquí es que yo vivo, en Kissimmee. Escogí los mejores músicos de aquí, busqué a uno que me hiciera los arreglos, y lo grabamos aquí mismo, en Kissimmee. Salsa y Bembé. Tremendos temas. Ahí fue donde me inspiré en mi esposa, y le escribí un tema que se llama Mi Muñequita de Carne y Hueso. Tremendo. A todo el mundo le ha gustado ese tema. Porque habla, habla primero de mi difunta esposa, que después de ella fue que me casé con esta. Pues cuando se murió, me monté con ella y después me casé con ella. Y entonces, habla de ella, que cuando ella se fue, que me quedé solo, que yo no sabía qué hacer, que esto que lo otro, y de repente, apareció un angelito vestido de mujer, mi muñequita de carne y hueso, que es EPI, Esperanza. Y de ahí, pues, la gente le gustó el tema, y le gustó mucho el CD en total. Se ha vendido bastante. ¡Qué bueno! En todas partes del mundo, porque en todas partes del mundo, oye, vamos a vender. Es el negocio de ella, y ha salido bien, ha salido bien. Hasta pronto, nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Robert. Gracias a todos los colombianos. ¡Bye!